Advertencia, este vídeo es una recopilación de 7 vídeos resubido en uno solo porque no me gustó la edición que hizo el usuario ya que le quita la escencia turbia a los icebergs. Así que le remasterice, lo cual se mostrará y se mencionará con lujo de detalle los comerciales perturbadores peruanos así que recomiendo mucha discreción ya que esta recopilación estará totalmente sin censura y también se recomienda no estar comiendo ya que algunos muestran cosas muy asquerosas sin más que decir que comience el vídeo. Los comerciales son un conjunto de anuncios publicitarios realizados con el único fin de comercializar un producto o servicio pero no solo eso un comercial también puede significar un anuncio que transmite un mensaje orientado a captar usuarios. Desde hace décadas en la televisión peruana se ha llevado a cabo la emisión de todo tipo de comerciales desde la venta de un simple diario chicha hasta recompensas monetarias por la búsqueda de una persona. Sin embargo en algunos casos muy pocos comerciales supieron cómo llegar a generar un gran impacto en la sociedad por el gran trabajo en sus producciones bien hechas y pensadas impartiendo un buen contenido atractivo atrapante y reflexivo que hicieron que los televidentes los lleven en la mente como un grato recuerdo nostálgico hasta el día de hoy. No obstante existe otro tipo de comerciales que buscaron llamar la atención de una manera simbólica enigmática y algo perturbadora y que en su época generaron un gran repeluz a todos los televidentes. Es por eso que en esta oportunidad me he tomado la molestia de verter una serie de comerciales y anuncios publicitarios que dieron mucho de que hablar y generar un gran temor e impacto social en su momento y no dejan de generarlo hasta la actualidad. El iceberg de los comerciales peruanos Nivel 1 CPP En el año 2010 un comercial de pinturas se volvió muy popular por su gran calidad de producción y éste se trataba nada más y nada menos que de CPP. Pues en el anuncio se puede observar a un grupo de obreros e ingenieros queriendo tumbar una casa los cuales terminan derribando la casa equivocada ya que pensaron que la otra estaba nueva sin embargo uno de ellos llega tarde al suceso avisando que la casa que tenían que derrumbar era la de al lado. Este comercial fue considerado por mucho tiempo el mejor en su época y hasta día de hoy lo sigue siendo por muchos televidentes ya que gracias a su calidad de producción donde se puede observar buenos diálogos o en tonos de comunicación dirección de arte y personajes perfectos el mismo estuvo en la cima de comerciales peruanos más aclamados por mucho tiempo oye maestro que estás haciendo? voy a tumbar la casa esa no es la casa la casa es esta pero si sacas esta nueva no la tumbe ah no la tumbo eh que pasa acá? que la casa es esta? esta es la casa no retírate oye tumba la casa nomás la tumbo tumba la casa espera no 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 era la otra la abandonada es la otra pero si esta nueva no metas la pata pinta con CPP pinturas de larga vida BCP el banco de crédito del Perú acostumbraba a sacar excelentes comerciales que fueron todo un boom en su momento tal fue el caso del comercial del año 2007 del cual se habló muchísimo en su época dorada ya que en este se puede observar a una persona dirigirse a su lugar de trabajo con 7 maniquíes parecidos a él lo entretenido de este comercial fue la gran creatividad que le pusieron los productores en su realización 7 yo tengo 7 7 7 7 7 necesitas más de un sueldo el BCP tiene para ti un crédito en efectivo de hasta 7 veces tu sueldo solo tienes que ganar desde 700 soles 7 7 crédito en efectivo del BCP 7 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 8 11 11 11 11 12 12 13 14 15 15 15 12 16 16 16 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 23 23 23 22 23 23 23 23 24 25 25 26 26 27 27 26 27 28 28 28 29 28 comerciales hechos jamás en el Perú, que por cierto también tuvo su parodia, realizada por el especial del humor. Solo imaginen la gran producción que ha tenido detrás el banco, para animarse y lograr un anuncio publicitario bien elaborado y con grandes reseñas. Solo observen y aprecien esta obra de arte. ¡Suscríbete al canal! Hoy voy al cine, luego a cenar, arreglo el depa, luego al spa, me voy de comprar. La felicidad del día de pago dura más si te pagan por el BCP. Cuenta sueldo BCP, no es solo una cuenta, es todo un programa de beneficios. Banco de Crédito BCP. Simplemente recordar este comercial es sinónimo de nostalgia. Elberto, Guaraná. Él es Elberto, y algunos lo llaman como el precursor y patriarcado del lenguaje inclusivo. Fue el protagonista de uno de los comerciales más memorables de la época del 2007, ya que gracias a su carisma y a una enfermedad que le impedía expresarse de la manera correcta, generó plausibles reseñas a su favor. Es por eso que el comercial fue considerado de los más recordados hasta la actualidad. Por lo que en aquellos años, ver este tipo de comerciales realmente sí valía la pena. No obstante, hay un detalle que resalta en este comercial, catalogándolo como un adelantado en su época, ya que, Elberto utiliza un lenguaje diferente que al de los demás, puesto que pronuncia la letra E, en vez de la A, y que trajo como consecuencia fortuita, ser llamado el pionero del lenguaje inclusivo que hoy en día es tan polémico y criticado. ¡Ole! Soy Elberto, y soy la única persona que no puede pronunciar la letra E. ¡Eble! Y esto me ocasionó algunos problemites. ¡E! ¡E! Un día necesité de refrescarme, y probé de neve, pues. Solo Guaraná Bacus te refresca así, porque está hecha del fruto más refrescante. La Guaraná, Guaraná Bacus, que refresca como ninguna. ¡Estoy curado! ¡Ey, qué límite! Brahma Brahma, la famosa bebida de cervezas en su época, produjo varios de los comerciales más recordados de la vieja escuela, emitidos en la televisión nacional entre los años 2005 y 2008, cuando el reggaetón de Daddy Yankee, Tito el Bambino y Don Omar predominaba en las radios nacionales. Entre sus primeras perlas tenemos a un comercial del 2005, donde se puede observar a un muchacho de la alta sociedad recordando la primera vez que consumió su rica Brahma. En la escena se aprecia al chico tomando en una discoteca, cuando de repente una chica le bota la botella por accidente en los pantalones, la chica al parecer era Julieta Prandi, una actriz argentina que en su época también hacía un papel similar al del comercial, en la famosa serie cómica argentina pone a Franchella. Si la conocen, me entenderán perfectamente. Lo que sucedió después no fue apto para todo público. Mejor mírenlo ustedes mismos. Mi primera vez con una Brahma. Alucina que mi primera Brahma me hizo sentir muy bien. A pesar de que ni siquiera la probé, puedo dar fe que esa Brahma estaba al polo. Ay, discúlpame, discúlpame, no me di cuenta. Estoy sin querer. Perdón, ¿eh? Perdón. Mi primera Brahma fue bastante... La sentera. Mi primera Brahma fue bastante... La sentera. Sin duda alguna, hoy en día este comercial sería rotundamente cancelado por todos los medios de comunicación existentes del país. Por otra parte, tres años después, la empresa decidió producir más comerciales, de los cuales resalto dos de ellos como los mejores de su época, donde el protagonista en esta ocasión es Carlos Alcántara, o más conocido como Kachín. En uno de ellos se puede observar a un lúpulo que no pasa al ser de otra cerveza, sin embargo, cuando Brahma entra en acción, el lúpulo pasa con facilidad por la garganta de la animación, y al mismo tiempo se puede observar una serie de bromas del actor Kachín, lo cual generó muchas risas y diversión en los espectadores. Mamacita, ¿cómo que si hace champiñón para estar montado encima de ese lúpulo? ¡Te abierto! ¡Étel, no pasa, no pasa! ¡Sale un camión de chirimoya amarga! Ahora sí, ahí voy. Acá está tu media naranja, tu medio limón, tu anticocho, puro corazón. Si ya choteaste a este movidix, seguro que conmigo haces clic. ¿Por qué yo puedo ser un gran romántico? ¡Oh, un mero, mero macho! Mi corazón te ama y no paralea hasta llevarte a la casa. ¿Qué cosa? Taza, con tu mami, para vivir juntitos. ¡Este, este sí pasa, sí pasa! Es por este lúpulo que el sabor de broma es menos amargo y pasa mejor. Caballero, broma pasa mejor. ¡Brama! Asimismo, otro comercial muy famoso fue el de César Ritter, el famoso Lalo de Mil Oficios, que termina enamorado a primera vista de una chica que sube al bus en el que él está. Y como éste era muy tímido, no se atrevía a observarla ni hablarle. Pero, afortunadamente apareció un señor, el famoso Pepe de Al Fondo Hay Sitio, a jugarle a su favor, dando a entender que Brama lo puede todo sacando el lado canchero de César Ritter. Atención, camión guancito, sale, actitud, se recontra la teja, ingresa, actitud, con esta pepa cae fijo. Hola. Gracias, maestro. ¡Baja! Juan se renovó y aprovechó su lado canchero. Renuévate tú también. Aquellos años fueron los mejores para Brama, ya que según estadísticas, esta bebida fue muy consumida gracias a sus bien elaborados comerciales que llegaron a cumplir con las expectativas de los televidentes, además de que costaba solamente 3 soles en su época, por lo que no era ajeno a que malas reseñas comiencen a caerle encima, y la verdad que así fue, ya que según dicen, esta cerveza era catalogada como bebida para pobres. Y años después, Brama fue retirado del mercado peruano. Yungay. El diario Ojo, es un diario muy popular en el Perú, que en el año 1997 se animó a sacar a la luz uno de los mejores comerciales de la época, que consistía en el diálogo entre un guachimán y una gringa, lo que generó, que el comercial sea considerado uno de los más recordados. Lo gracioso de este anuncio publicitario, fue el mal entendimiento del guachimán, que al no entender el idioma en el que le hablaba la fémina, el cual era el idioma inglés, no pudo comunicarse con esta de manera oportuna, por lo que optó a responderle lo único que captó que fue la palabra, Yungay, a pesar de que la chica le había dicho en realidad, I want you guy, que significa en español, te quiero muchacho, dando a entender, que ésta, quería entablar algo sentimental con el vigilante. I want you guy, you guy, you guy, you guy, yeah. Mire, camina seis cuadras más allá y voltea a la derecha, sí, camina, por allá. Si no sabes inglés, te puedes perder mucho en la vida. Por eso, ojo, te regalas un diccionario en inglés-español, con gramática y conversación, ¿ok? No obstante, 19 años después, Entel decidió recrear el comercial, con el mismo actor, pero con otra chica evidentemente, que hacía papel nuevamente de gringa, con una temática muy similar. Pero en esta ocasión, al vigilante ya no se le escapó ninguna palabra de lo que le decía la chica, ya que al contar con un teléfono Entel, pudo traducir todo lo que ésta le decía, saliendo airoso de esta situación. Fue sin dudas, uno de los momentos más memorables y nostálgicos de la televisión peruana. Yo te amo, quiero llevarte a mi país, quiero a ustedes. ¿Yungai? Un ratito, acá, ya está. Yo te quiero, muchacho. Ah, Yungai. Ahora con el internet de Entel, no te pierdes de nada. Sin parar, un helado que tuvo su preventa en el año 2009, fue de los más solicitados por los peruanos en su época, ya que gracias a su bien elaborado comercial que hizo posible su emisión en las pantallas de la televisión peruana, obtuvo gran cantidad de demanda, debido a la creatividad y empeño que los productores le pusieron en la realización del spot. Por lo que es de esperarse ya, que muchos lo cataloguen como uno de los mejores comerciales de los años 2000. Si prestan atención a todos los detalles que se tomaron en cuenta para su posible realización, podrán notar lo bien elaborado que está, por lo que no necesitaré explicarles en qué consiste este spot, así que mejor los invito a verlo por ustedes mismos para que contemplen esta obra de arte. ¿Y este tatuaje? ¿Pero qué estabas pensando? ¿Qué tenías en la cabeza? 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 La juventud no se entiende, se vive, sin parar, solo para incomprendidos. Además, a partir de este spot, surgió un popular chiste en doble sentido muy conocido por muchos, el cual dice así. Quisiera ser heladero, para darte sin parar. ¡Mmm, yeah! Nivel 1 Completado Nivel 2 En el año 2012, se emitió un comercial en la televisión peruana que dio de que hablar por una singular frase, expandiéndose por todos lados, la cual decía, Ponte Linda Bombón, siendo uno de los más recordados hasta ahora. No obstante, hoy en día los que ven nuevamente el comercial desde su primera emisión en la TV peruana, se percataron de un detalle en particular. Pues resulta que al finalizar el comercial, el señor mayor, suelta una frase que dice, Con mi farma, me toca todos los días, el cual tiene un sentido ambiguo, ya que da a entender, por un lado, que mi farma ofrece el descuento para mayores de 50 años todos los días, pero al mismo tiempo, el anciano también quiso decir que todos los días tendrá acción con su mujer. Ya ustedes me entienden. Amor, hoy estamos solitos, así que vine a mi farma por mi pastillita. Hoy no es lunes, mi amor, los descuentos en mi farma son los lunes. Ponte Linda Bombón, en mi farma, a los jóvenes mayores de 50 años, nos toca hasta 10% de descuento en medicamentos, todos los días. Con mi farma, me toca todos los días. Con mi farma, me toca todos los días. Este singular hecho, no fue captado por los niños en su época, sin embargo, hoy en día al verlo nuevamente ya han podido notar su doble sentido. Movistar En el año 2010, Movistar lanzó un comercial, donde se observa un gran mensaje motivacional y de gran impacto social, y reflexivo llegando al corazón de muchos peruanos. En su tiempo, el comercial fue considerado el mejor que se ha hecho y emitido jamás en la televisión peruana, gracias a su creatividad, locución, música, edición e imágenes, siendo calificado como una obra de arte por muchos televidentes. Si un día me doblo, ¿te acercarás a ayudarme? Si no llego a la meta, ¿estarás allí para llevarme? Si tu voz importa, ¿dejaré que te calles? ¿Y si un día lloras? ¿Alcanzaré a callarte? Si la pelota llega un segundo antes, ¿se la cederás al viento? Si te pido que me escuches, ¿escucharé tu aliento? Si tenemos que soñar un país, ¿dejarás que me duerma? ¿Y si el corazón ya no me cabe, ¿me prestarás tu pecho? ¿Y si mis palabras se agotan, te conectarás incluso en silencio? Movistar, conectados, podemos más. Hasta el momento, no se ha realizado ni emitido en la televisión peruana un comercial que supere la gran repercusión, motivación e impacto social que generó este en su época. Coca-Cola. Coca-Cola siempre se ha caracterizado por producir comerciales muy aclamados y extraordinarios desde tiempos remotos, por lo que nunca ha decepcionado en este aspecto de su trascendental existencia. En el año 2010, la poderosa compañía de bebidas decidió sacar a la palestra un comercial muy motivador gracias al mensaje que brinda mediante sus frases al pasar los segundos y la música extraída de una de las canciones de Oasis llamada Whatever, que le da el tono perfecto para ser considerado uno de los mejores comerciales de la historia por lo inspirador y alentador que resulta ser, siendo catalogado como uno de los mejores anuncios publicitarios emitidos en el Perú. Basado en un estudio realizado en el 2010 sobre la situación actual del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La verdad que valorable que una marca como Coca-Cola que realmente no necesita este tipo de publicidad para promocionar sus productos, ya que la Coca-Cola se vende sola, se dé el tiempo de hacer este tipo de comerciales que dejan un mensaje positivo. Por otra parte, al siguiente año, en margen de la Copa América del 2011, Coca-Cola emitió un comercial en las pantallas de la televisión peruana sobre un hincha infiltrado. La sensación que se llevaron todos luego de mirarlo quedará para el recuerdo. Coca-Cola disparó, ¡Gracias! 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 este comercial fue considerado el mejor del año gracias a lo divertido que resultó ser además de que no sólo se transmitió en el perú sino en diversos países de latinoamérica en distintas versiones generando la misma sensación alegre divertida y jovial a sus televidentes fideos alianza a pesar de que la protagonista de este comercial es una simple gallina la misma fue el terror de muchos niños en su tiempo resulta que en el comercial emitido en el año 2009 se puede observar a una gallina con aspecto de una marioneta o robot articulado buscando un paquete de fideos que es como si fuera su preciado huevo de oro pero lo que causó cierta inquietud a los más pequeños fue ver el comportamiento y los movimientos de esta gallina el cual aún queda en el recuerdo de muchos infantes generando muchos traumas ah 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 Alianza con Huevo Te da en la yema del gusto Por otra parte, se dice que este comercial guarda cierta relación con el fútbol peruano Ya que la gallina estaría representando a Universitario Y el fideo de marca Alianza a Alianza Lima Por lo que la gallina estaría tratando al fideo Alianza como su preciado hijo Dando a entender que Alianza Lima es hijo de Universitario Perú 21 Este comercial fue de los más incómodos que llegué a ver cuando era un puberto Y sobre todo en familia por allá en el 2008 A algunos les parecerá normal o natural O incluso hasta gracioso Y hablando objetivamente Si lo tendría que ser No obstante algunas personas que son tímidas e introvertidas Notaron una cierta indisposición al ver este comercial En el material fílmico Se puede apreciar un anuncio publicitario sobre Perú 21 En donde se habla de que el sexo es natural Mostrando al mismo tiempo a una chica cargando dos cocos apoyándolos en su pecho Dando a entender que se tratan de sus senos Y que cualquier hombre que la observe Le entraría inmediatamente el morbo en la cabeza En otros términos coloquiales Pensar en la musaraña Si eres una persona tímida e introvertida Solo imagínate ver este comercial en familia Pensar en el sexo es natural Para que disfrutes al máximo tu naturaleza sexual Nuevo coleccionable de sexo Perú 21 Los martes y jueves a 50 céntimos con tu Perú 21 Quizás este comercial a ti no te haya causado ningún tipo de incomodidad Sin embargo este anuncio fue de los que más inquietud ocasionó a chicos y jóvenes en su época Live Este comercial fue hecho por la empresa de lácteos Live Y fue emitido entre los años 2012 y 2013 en la televisión peruana En el mismo se puede observar a un niño teniendo problemas estomacales Y que aparentemente es intolerante a la lactosa Pero lo raro de esto fue ver a un extraño monstruo acompañándolo en sus actividades Sin dejarlo tranquilo Este comercial llamó mucho la atención por ser algo peculiar y a la vez perturbador para los niños de su época Sin embargo, algunos lo consideraron como un comercial gracioso y divertido Según estudios, una de cada cuatro personas manifiesta tener molestias al consumir leche Protege a tu familia con leche valorada Live 0% lactosa Porque 0% lactosa es 0% molestias El cuco En el año 2006, muchos fueron testigos de ver un spot publicitario de parte del diario El Comercio Un diario peruano que fue, aunque no lo crean, el terror de muchos niños Pues sucede que en el comercial se pudo observar a un monstruo Denominado como, el cuco El cual se encarga de llevarse a los niños que no comen toda su comida Quien sabe para qué, con el fin de asustarlos tal vez El caso es que, este comercial, generó repeluz en muchos niños de la época Ya que no podían dormir por las noches después de verlo Los cuales afirman que a día de hoy, al ver este comercial nuevamente Ya no les ocasiona ningún tipo de miedo, sino únicamente risa Luis, termina ¿Tú quién eres? El cuco ¿No te dijo tu mamá? A los niños que no comen, se los lleva el cuco Sí, pero el hígado no me gusta A ver ¡Señora! Lo nutritivo debe ser rico para que tu hijo se lo coma Por eso el comercio trae delicias para crecer Con riquísimas recetas y tips para lograr que tus hijos coman rico y sano Domingo 2 Pasículos 1 y 2 Gratis con el comercio Nivel 2 Completado Chupetazo Enigma Este comercial que data del año 2010, en su momento generó ciertas inquietudes y temor en los espectadores Y a pesar de ser de muy corta duración, no dejó de generar intriga En el primer spot, se puede observar a dos personas jugando con un disco lanzándose el uno al otro Cuando de pronto, uno de ellos desaparece misteriosamente, ocasionando la sorpresa de la otra persona y alrededores Lo que vino después fue una música algo tétrica y enigmática que le dio el toque perfecto para cerrar la preventa del chupetazo Enigma Tan misterioso como los sabores del nuevo chupetazo Enigma Entra a enigma.com.p y descúbrelo Asimismo, se emitió otro comercial más con el mismo argumento, pero con diferentes personas involucradas Estos dos spots, pasaron a formar parte de los comerciales más extraños y recordados de la televisión peruana Tan misterioso como los sabores del nuevo chupetazo Enigma Entra a enigma.com.p y descúbrelo Don Pepe y P.I.G Aunque les sea difícil de creer, los comerciales de Don Pepe, de la marca P.I.G Emitidos entre los años 2000 y 2010, generaron cierto temor en los niños en su momento En aquella época, estos comerciales eran protagonizados por dos marionetas Un vendedor de una tienda conocido como Don Pepe Y un cliente, en algunos casos del género femenino y en otros masculino Procter y Gamble presenta, la tiendita de Don Pepe ¡Buenas Esthercita! ¡Buenas Don Pepe! Necesito pilas, pero de las baratitas no más, ¿ah? ¡Estercita! Esas son pilas de zinc y carbón Mejor ahorre y lleve estas alcalinas que duran hasta ocho veces más ¿Hasta ocho veces más? ¡Ay, usted sí que pone las pilas para el ahorro, Don Pepe! ¡Sí, de ahorro se trata! ¡Tengo pilas para rato! Lo que realmente ocasionó cierto recelo en los más pequeños Fue ver a los dos títeres dialogar, moviendo sus labios de manera extraña Y algunas veces, sus aspectos eran un tanto tenebroso para los infantes Procter Gamble presenta, la tiendita de Don Pepe ¡Buenas Doña Pili! ¡Hola! Mi don pañal, pero del baratito mamá Total, todos son iguales Mmm, seguro que su bebé para mojado ¡Ay, sí! ¿Cómo saben? Ah, porque no todos son iguales Mejor lleve uno de calidad, que mantiene a su bebé más seco por más tiempo Si va a estar más sequito por más tiempo, sale a cuenta pagar un sol Y a menos cambio de pañal, más ahorro ¡Ay, Don Pepe! Lo que sí no cambio por nada son sus consejos Hoy en día P.I.G. sigue emitiendo versiones del comercial de Don Pepe Pero ya no con títeres, ni marionetas, sino con animaciones en 3D Por lo que se especulaba que la empresa se había percatado de que los títeres ocasionaban terror a los niños Optando por cambiar este detalle en el comercial Por otra parte, resulta que la señora que aparece en el comercial de Don Pepe Tiene una apariencia física muy similar a la periodista Milagros Leiva Por lo que tarde o temprano, los memes y parodias a su nombre aparecerían por doquier 3-7-7-7 Entre los años 2000, cuando los teléfonos Alcatel, Motorola, Nokia y demás celulares antiguos Lideraban el mercado telefónico y aún no existían los smartphones Era el momento ideal para que las compañías de telecomunicaciones decidieran reinventarse Y emitir diversos comerciales sobre anuncios telefónicos a través de la televisión peruana En donde simplemente marcando 4 dígitos y una palabra, podías recibir historias sobre algún tema en específico Como de terror, amor, predicciones, etc. No obstante, existió un spot sobre un número telefónico El cual generó el susto repentino de mucha gente que lo estaba observando Tal fue el caso de este comercial En donde se puede observar la promoción de un número telefónico utilizando la palabra fantasma Con el fin de ofrecer a las personas historias de terror cuando les apetezca A simple vista aparece un comercial común y corriente Pero para sorpresa y recelo de muchos, al finalizar el bendito comercial Aparece un screamer que generó el pánico de los espectadores ¿Has sentido la presencia de otros seres? Encuentra fantasmas con tu celular Envía Fantasma al 3777 Recuerda, Fantasma al 3777 Nick Un comercial que data del año 2001 y de origen chileno es el de Nick La famosa marca de Waffers muy conocida en el Perú Y uno de los productos favoritos de la generación actual Emitió un spot publicitario en las pantallas de la televisión peruana Que sorprendentemente perturbó a muchos niños y adolescentes de la época Pero más aún a los infantes Que temían al rostro de una fémina pintada de payaso El cual mostraba una sonrisa extraña Y unos ojos que se movían de un lado a otro de manera extravagante Y como este, iba desapareciendo de cuadro en cuadro Acompañado de una música que daba una sensación de extrañeza e inquietud A primera instancia, el comercial da la impresión de no causar ningún tipo de temor e intriga Sin embargo, mientras más veces lo veías Más pánico e incertidumbre te generaba Esto eran testimonios de niños y adolescentes Que declaraban después de ver muchas veces el susodicho comercial Hay muchas cosas cuadradas que te pueden dar placer Pero ninguna como Nick Nick de Costa La oblea cuadrada de sabor redondo Pacífico Pacífico es una empresa de seguros del Grupo Crédito Que en el año 2005 sacó al aire un comercial Con el fin de concientizar a la población sobre su protección y seguridad En dicho comercial se pueden observar escenas de inminentes peligros En las cuales se ven implicados muchas personas, entre ellas, niños y adultos En su época, el comercial dio mucho de que hablar y reflexionar No obstante, a pesar del mensaje que intentaba transmitir Nunca dejó de ser un comercial aterrador para los más chicos Ya que estos hoy en día comentan que este comercial les generó ciertos traumas Sobre todo en la escena del auto y el señor con su triciclo Cuando olvidaste mirar a la derecha Cuando no arreglaste la tubería Cuando no apagaste la vela Cuando no te hicieron caso Cuando olvidaste el bloqueador y te quedaste dormido Cuando recibiste esa llamada Cuando no te diste cuenta Cuando te quedaste pegado Cuando no lo viste Cuando no te vio Cuando nos necesitaste Cuando nos necesites Allí estaremos Pacífico Considerado el mejor seguro Por los que ya lo usaron Grupo Crédito Axe Chocolate Entre los años 2000 Axe, una empresa generalmente de desodorantes Muy popular en el mundo Sacó a la luz un comercial Que se emitió en varios países de Latinoamérica y el mundo En el cual estuvo incluido Perú Y que fue visto por muchos peruanos Incluyéndome En dicho comercial Se puede observar a un hombre hecho de chocolate El cual atrae a las mujeres con las que se cruza Lo extraño de todo esto Es los detalles de su rostro En el que se resalta su sonrisa y sus ojos Que generan una sensación algo aterradora Asimismo Lo que hacen las mujeres cuando lo ven Y están en contacto con el hombre chocolate Son acciones algo obscenas y un poco turbias Ya que da la sensación de presenciar actos de canibalismo y morbo ¡Suscríbete al canal! Para muchas personas este comercial les causó gracia Pero para otras generó un poco de miedo y extrañeza en su momento Y hoy en día no creo que sea aceptada por la televisión peruana Pepsi 440 soles Este comercial tuvo un lado controversial en su época Y hoy en día al verlo y analizarlo Nos trae a la mente recuerdos de situaciones duras por las que pasó el país Sucede que, en el año 1982 Pepsi, sacó a la luz un comercial En el que presentaba la publicidad de su bebida como cualquier otra Sin embargo, el detalle que sorprendió a todos Fue en el precio Ya que aparecía al final del anuncio con un monto de 440 soles No obstante, el excesivo costo en aquella época de esta bebida En realidad tiene una explicación Pues resulta que, durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Los precios variaban repentinamente de un día para otro Por lo que ya no era novedad que un simple producto Multiplique su precio considerablemente Haciendo que la inflación torne aún peor en el país Pepsi litro tapa rosca La primera con practiquísima tapa rosca Se abre con total comodidad Cierra herméticamente Manteniendo su Pepsi siempre burbujeante Siempre deliciosa Pepsi, un nuevo tapa rosca Mucha más Pepsi en el envase más práctico Nuevamente, la gran oferta a Pepsi Lleve gratis el envase Por la compra de su Pepsi litro tapa rosca Por sólo 440 soles En cualquier bodega Así como este comercial Hubo muchos más donde mostraban un excesivo costo en cada uno de estos Avante, Pioner Este comercial que data del año 1982 Publicitaba un minicomponente de marca Pioner Acompañado de una música algo extraña Y de una chica con una máscara aparentemente de alien tipo robótico La cual era la que causaba temor a los televidentes de su época Más que todo, a niños Pues estos decían que la máscara era su terror Por sus características inusuales y raras Que acompañado de la música Hicieron que el comercial sea su trauma de la infancia Pioner da un salto inimitable En la caridad aurica Presentando los nuevos Avante Arte y técnica En el sistema de componentes Personas La música que usted desea Y a su manera Components Una armoniosa poesía en reproducción Soundbreak Un fantástico viaje al sonido Pioner El resto es silencio Nivel 3 Completado Nivel 4 Hacemos que tu voz se escuche Sociedad Nacional de Radio y Televisión Este spot televisivo Se transmitió en diversos canales De la televisión peruana A mediados del año 2018 Y el motivo de este Era hacer escuchar la voz De la gente necesitada de ayuda Ante todo el Perú Que en este caso eran los televidentes Mediante una superposición de voz En los periodistas De las principales noticias Una de las versiones Exactamente la de Federico Salazar Causó mucho temor y repeluz En los espectadores Puesto que no se esperaban observar La imagen del periodista Siendo montada por una voz femenina Pidiendo ayuda repentina Obsérvenlo ustedes mismos Hola, soy Andrea Ramírez Mi hija fue secuestrada Cuando regresaba del colegio Puse la denuncia Pero no han hecho nada Para encontrarla Por favor hagan algo Ayúdenme Examen de admisión Universidad San Martín de Porres Años atrás La Universidad San Martín de Porres Sacó a la luz un comercial En donde se puede observar A un estudiante Acudir al cuarto de su amigo Con el fin de prepararse Para su examen de admisión próximo Sin embargo A pesar de tratarse De un comercial Con fines educativos El mismo Ocasionó el terror De los espectadores Que lo miraban Esto fue debido A que el comercial Mostraba un ambiente Oscuro y sombrío Con una música tétrica Y una voz tenebrosa Que decía Ya faltan pocos días Que miedo Esto sin duda Alguna generó La inquietud de muchos Y lo único Que ganó la universidad Con este comercial Fue generar más temor Y nerviosismo En los estudiantes Ya faltan pocos días Que miedo Colchón paraíso En el año 2001 Paraíso Sacó a la luz Un comercial Que causó mucho repeluz En los peruanos Sobre todo niños Que no dudaron En quitarlo inmediatamente Cuando lo estaban viendo En dicho comercial Se puede observar A un sujeto representado Como Jason Siguiendo a una chica Con una motosierra En un ambiente oscuro Y siniestro Como si se tratase De una película de terror La fémina Al llegar y tirarse Sobre un colchón Esquiva la sierra Que deja un gran corte En el colchón Lo cual generó su grito Y el de Jason Al mismo tiempo El 52% De los colchones Estafan por dentro Solo paraíso Le garantiza Un interior de exportación Paraíso Nos desvelamos Para que usted no lo haga Exija su factura Y ayudemos a reconstruir El Perú El comercial ocasionó Un gran miedo En los televidentes Los cuales muchos de ellos Aseguraron quedar traumatizados Por lo horrendo Y terrorífico que era Pero acá La verdadera pregunta sería ¿Cómo se le ocurrió A una empresa popular De colchones Crear semejante comercial Que causó el pánico De muchos En vez de mostrar Algo sencillo Suave y llamativo Irónicamente Lo único que ganaron Es ocasionar pesadillas En los televidentes Leche de magnesia Philips Este comercial Del año 1995 A primera instancia Da la sensación De extrañeza Puesto que se observa A alguien caminar Rápidamente Por el interior De una casa En primera persona Con un cántico De fondo Muy raro y fuerte Si analizamos Si analizamos bien El comercial Pareciera que la persona Que iba corriendo Por la casa No se aguantó Las ganas Y se hizo encima De los pantalones Bueno ustedes Me entienden Lo que quiero decir Pero esto es otro tema Lo que generó Realmente incomodidad Y pavor En este comercial Fue el cántico De la persona En tono fuerte Siendo lo extravagante Del material fílmico Pues según dicen Esta escena Dejó traumada A muchas personas En su momento Ya que no solo Les generó extrañeza Sino también temor Sobre todo en las noches Obsérvenlo ustedes mismos Estreñido Tome leche de magnesia Philipsy Panetón Marcela Este fue uno De los comerciales Más criticados De la televisión peruana Pues resulta Que en el año 2011 Se emitió Un comercial Sobre un panetón En la época De navidad El cual pasó Desapercibido Por muchos televidentes Ya que no era La gran cosa Puesto que la actuación De los personajes No era nada Del otro mundo Del mismo modo Las voces Y el guión Eran malos Sin embargo Lo que muchos notaron En el comercial Generó inminentes Críticas en el Perú Ya que en este spot Se puede observar Como se utilizan Frases en doble sentido Contra la sirvienta De la casa Lo cual En su época No ocasionó Mucha confrontación No obstante Al saberse De la existencia De dicho comercial Hoy en día La ola de críticas En su contra Era más que predecible Algunos en la actualidad Lo califican Como una actitud Que ocasionó La molestia De la generación De cristal De estos últimos años Ya que esta Describe al comercial Como machista Y clasista Por lo que se piensa Que hoy en día La emisión De este comercial Sería cancelado Indudablemente Juzguen ustedes mismos ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Cuántas pasas Y frutas? Es pura fibra Y no tiene bromato ¿Y qué panetón es? Marcela ¿Sí señor? No Así se llama El panetón Ah, sí Está buena Para compartir El panetón Que la Navidad Y el Año Nuevo Perduren En el corazón De todas las familias ¡Feliz Navidad! Compra calidad Marcela En bolsa y caja Además Si eres abonado Recorta tus vales De descuento Que te llegarán En la revista De Cablevisión Perú Este comercial Fue uno de los más buscados Por los televidentes Hasta este año Que fue subido por Doc Idiot Un usuario de Twitter Y como si fuera poco Un año después En el 2012 Se emitió un nuevo comercial Por parte de la compañía Herbie Con ciertos detalles Muy similares Como por ejemplo En el guión Dando frases en doble sentido Mencionando al chocolate navideño Haciendo referencia Al hombre moreno Y al panetón Haciendo referencia A la mujer Obsérvenlo ustedes mismos Papito ¿Qué quisieras Para esta navidad? Quisiera hijita Comer ese delicioso Panetón Herbie Y comerlo Con mi chocolate ¡Chocolate! Ven ¿Sí? Quiero chocolate Aquí estoy su grito ¡Chocolate! Pero papito Ahí está ¡Chocolate Herbie! La mejor navidad Con panetón Y chocotaza Herbie No se confunda Nada como mi chocolate ¿Chocolate Herbie? No mi amor Tú Y nada como mi panetón ¿Qué cosa? Mi panetón Herbie Mi amor Lo mejor en esta navidad Panetón Y chocotaza Herbie No se confunda A pesar de que muchos consideraron a este anuncio publicitario como divertido y gracioso Otros no dejaron de calificarlo como un comercial racista Y que a día de hoy sigue dando de qué hablar Totus En el año 2002 La cadena de supermercados Totus Decidió emitir un comercial con el único fin de promocionar un producto El cual consistía en un televisor de 20 pulgadas Haciendo diversas pruebas con diferentes precios a un cliente Todo bien hasta aquí Sin embargo Inesperadamente y para la sorpresa de muchos televidentes El comercial mostró una escena algo extraña y perturbadora Pues resulta que El cliente que quería adquirir el televisor de 20 pulgadas Decidió cruzar el charco debido a que lo quería a toda costa por su bajo precio Pero lo que ocurrió después Perturbó la mente de muchos Ya que El hombre al ingresar y pisar el charco Se topó con un cocodrilo que aparentemente lo devoró Puesto que seguidamente Al pasar a la toma del presentador Se pudo ver al fondo Objetos extraños que parecieran ser los restos del hombre devorado por el cocodrilo Siendo lanzados hacia la pared de vidrio Juzguen ustedes mismos Totus nos encargó de comprobar si sus precios eran realmente atractivos Para ello sometimos a la gente a ciertas pruebas Comprobado Nadie se resiste a los precios de Totus Ya abrió el primer mega hipermercado del Perú Totus Subimos la calidad Bajamos los precios Comerciales de la Municipalidad de Lima Existen ciertos comerciales hechos por la Municipalidad de Lima entre los años 2003 y 2004 Que causaron mucho temor en los espectadores En uno de ellos Se puede observar imágenes sobre personas accidentadas y ensangrientadas Además de que se veía el fragmento de una llanta con la cabeza de una mujer enredada Siendo el trauma de muchos Aquí el comercial completo Lima ha visto enterrar a más de 74 mil personas víctimas de accidentes de tránsito Es solo un error Esto no debe continuar Municipalidad de Lima Construyendo Otro comercial muestra escenas de un señor mayor llevando unas bolsas en las manos cruzando la pista Y luego se observa un auto a toda velocidad acercándose Pero la imagen se corta y aparece una frase que dice Acelerar es fácil Frenar es difícil Seguidamente se escucha un choque Y unas cosas que caían a la pista producto de ese choque Este comercial causó mucho pánico en su tiempo Y lamentablemente a día de hoy se encuentra perdido Y así Muchos aseguran haber visto otros comerciales más de la Municipalidad de Lima Con imágenes muy crudas y fuertes Nivel 4 Completado Nivel 5 Aniquen En el año 2002 Aniquen Decidió emitir un comercial En los principales canales de la televisión peruana En el que se puede observar escenas del niño Jesús en el nacimiento Siendo enfocado con una cámara que se va acercando lentamente hacia él Y mientras sucede esto Repentinamente Pasan escenas relacionadas con la pirotecnia Y las causas que puede traer si somos víctimas de los fuegos artificiales Terminando con una escena del niño Jesús botando lágrimas Este comercial se llegó a emitir todos los años en épocas de Navidad A raíz del incendio del año 2001 Lo cual perturbó a muchos niños en su momento Aquí el comercial completo sin censura Se recomienda mucha discreción Los fuegos artificiales son muy peligrosos Cuida a tu familia En especial a los niños y niñas Que en estas fiestas La paz No se convierta En dolor Es un mensaje de Aniquen Labio leporino Este comercial Que data de muchos años atrás Sin duda alguna es uno de los que más me ha hecho reflexionar y conmover Debido al mensaje que transmite Sin embargo A pesar de su contenido El mismo ha sido el autor de perturbar la mente de muchos niños Ya que en este Se puede apreciar a una niña aparentemente jugando con su sombra Que posteriormente se vuelve en su amiga imaginaria Dando a entender que está aislada Y con el pasar de los segundos Se le puede apreciar un defecto Congénito Que trata de una fisura labial Dando a entender que debido a eso Los niños de alrededor no quieren juntarse y jugar con ella Aquí el comercial completo sin censura Se recomienda mucha discreción Música 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 Centro de rehabilitación Volver a vivir En este comercial que data del año 1995 Podemos observar al gran actor Paul Vega Siendo protagonista de escenas impactantes Y a la vez perturbadoras sobre las drogas Ya que debido a los efectos de sonido Las imágenes El ambiente sombrío El mensaje Y el tema central Este comercial generó el repelús De las personas que lo llegaron a ver En este spot Se puede observar a una persona Yéndose por el mal camino Hasta el punto de tener Una aparente sobredosis Que acaba con su vida Para que luego aparezca Un mensaje concientizador Con el fin de demostrar Que siempre hay una segunda oportunidad Para volver a vivir Obsérvenlo ustedes mismos Música ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que para educarlos, pero no es verdad. Con cariño y comprensión se puede cambiar la actitud incorrecta del niño. La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica nos señala reiteradamente que la violencia contra los niños es cobardía, que hay que reemplazarla por dedicación y amor incansable. Correo Este comercial, sin dudas, fue uno de los más perturbadores emitidos en la televisión peruana, ya que sucede y acontece que en el año 1963, Diario El Correo sacó a la luz este material fílmico, como un anuncio publicitario de su producto para emitirse en las pantallas de la televisión. Sin embargo, parece ser que este comercial no fue del agrado de muchos, ya que sus escenas ambientadas como si se tratase de una película de terror causaron mucha inquietud a los televidentes de su época. Y como si fuera poco, muchos testigos afirman, que el diario El Correo acostumbraba a sacar este tipo de comerciales con este mismo ambiente tenebroso en los años 60. Y pues mejor mírenlo por ustedes mismos, ya que no hace falta explicarlo a fondo, puesto que en todo sentido el comercial es aterrador de principio a fin. ¡Gracias! Todo en Correo, su nuevo diario de la mañana. El terrorista es tu peor enemigo, la fuerza de la ley. La fuerza de la ley, emitió un comercial entre los años 1991 y 1992, en donde se pudo observar fuertes escenas de tragedias, dolor, sufrimiento y crisis, ocasionado por el terrorismo de aquellos años. Al inicio se puede oír una música que intimida y refleja miedo con imágenes impactantes que demuestran mucha inquietud, que junto con la trágica situación de aquella época en el país, generó uno de los temores más grandes. Obsérvenlo ustedes mismos. Esa torre que cae te deja sin luz a ti, sin energía a tu poblado. Ese petardo que estalla acaba con tu centro de trabajo, con la vida de los tuyos. El terrorista te hace más pobre cada día. El terrorismo te ataca a ti y a todos los peruanos. Es el peor enemigo del Perú. Protégete. Denuncia al terrorista. Defiende tu país. El terrorista es tu peor enemigo. Denúncialo. Llama al teléfono 334080. Asociación Civil. La fuerza de la ley. Nivel 5. Completado. Nivel 6. Cedro. Los comerciales de cedro, desde los años 80, por lo general han sido extravagantes y perturbadores, por lo que en esta ocasión les voy a mostrar tres de ellos, que fueron muy inquietantes en su época. Uno de ellos, del año 1987, mostraba una manzana girando que termina partida en dos con un gusano dentro, dando a entender el daño que puede ocasionar el consumo de PVC. Al principio la pasta básica de cocaína parece no afectarte, pero las apariencias engañan. Defiéndete. Pasta básica de cocaína. Una droga fatal te amenaza. Otro comercial del mismo año, y muy similar al de la manzana, mostraba en esta ocasión una sandía, con un mensaje muy similar, el cual termina arrojado al suelo y destrozado. Sano, libre, así eres tú. La pasta básica de cocaína. Un juego peligroso que primero te levanta y después te hunde. Un juego que siempre termina mal. Defiéndete. Pasta básica de cocaína. Una droga fatal te amenaza. Y el tercero y último, mostraba a un sujeto perdido en las drogas y solo, con efectos de sonido fuertes y aterradores. Una vez que empiezas con las drogas ya nada te detiene. Y eso no va a ser divertido. Cuando supe lo que son las drogas, ya era tarde. Después, perdí a mis verdaderos amigos. Me quedé sol. La depresión. La violencia. Es salir de la realidad. Y entrar en la presa. Todos estos comerciales tenían un fin, el cual era brindar un mensaje de conciencia a los televidentes, pero nunca dejaron de ocasionar pánicos repentinos. Por otra parte, muchas personas aseguran haber visto comerciales más antiguos de cedro, muy macabros y aún más perturbadores. Comerciales perdidos. Existen cientos de comerciales perdidos que llegaron a emitirse en la televisión peruana, los cuales hoy en día forman parte de la Lost Media. En esta ocasión solo les comentaré sobre unos cuantos que fueron los que más terror causaron en su tiempo, ya que si no, nunca acabaré. Empecemos primero por el comercial del año 1995, el cual consiste en un preso que es llevado a su celda, y cuando finalmente es encerrado, se queda llorando sobre las rejas desmoronándose lentamente. El segundo comercial trata sobre un payaso que se le ve maquillándose al que luego del mensaje del anunciante, a este se le ve llorando. Este spot fue hecho por la misma institución que hizo el comercial anterior. El tercero del año 1996, trata sobre el día del no fumador, y este comienza con la aparición de varios peluches amontonados sobre una mesa delante de un fondo negro con una perturbadora música de xilófonos y ligas. El cuarto, trata sobre los avisos de servicio público del canal 5, en el que se ve un fondo negro oscuro y un silencio oscuro con un título que dice, aviso de servicio público, y al mismo tiempo surge la voz de un locutor anunciando personas desaparecidas. El quinto comercial trata sobre un comercial en blanco y negro de cedro del año 1999, en donde se ve solamente las manos de un hombre que toma un cerebro humano, lo licúa y lo pasa por el inodoro, con un fondo musical sobre unos cantos aterradores. El sexto trata sobre la Navidad del año 2003, que fue hecho por los deudos de Utopía, en el cual mediante frases escritas y coros señalan que la Navidad no será feliz. Este comercial fue el único que se emitió en Latina, sin embargo todos los demás fueron transmitidos por las pantallas de Panamericana Televisión. Todos estos comerciales además de lo aterrador que resultaron ser, no cuentan con imágenes que se puedan mostrar, ya que como dije al inicio, son materiales perdidos, por esta razón solo les he mostrado imágenes referenciales en cada comercial, más no las oficiales. Clínica San Juan de Dios En el año 1966, la clínica San Juan de Dios, decidió sacar a la luz un comercial con un mensaje concientizador muy bien elaborado para el tratamiento de los niños lisiados, y con discapacidades, sin embargo, en aquella época, muchos fueron testigos de verlo, quedando totalmente atónitos y asustados. Pues sucede que el comercial, tenía un contenido muy impactante y perturbador, el cual generó el pánico de muchos televidentes, ya que al inicio, se pudo observar a una marioneta moviéndose en un ambiente oscuro y con efectos de sonidos aterradores, dando la sensación de presenciar una película de terror. Esto mismo, ocasionó el trauma de muchos infantes en su momento, ya que muchos de ellos aseguraron sentirse vistos por aquella marioneta y haber tenido pesadillas después de ver este comercial. Así ataca la poliomielitis y la vida de un ser ha quedado truncada. Es necesario rehabilitarlo. También él tiene derecho al futuro. Contribuya a la campaña del metro cuadrado. Necesitamos seis millones de soles para completar el hogar clínica San Juan de Dios. Hasta ahora, seis mil niños han sido operados. Más de tres mil han sido hospitalizados. Y se han hecho más de setenta mil consultas médicas. Pero hace falta más. Hágase cargo de un metro cuadrado para el hogar clínica San Juan de Dios. Es un compromiso con los niños viciados del Perú. Comercial de la Quiromancia Este comercial fue emitido entre los años 1993 y 1996 en las pantallas de Panamericana Televisión, donde su sintonía estuvo en su máximo auge entre los medios de comunicación, el cual hizo que muchos de los televidentes sean testigos de lo que se observaba en el spot. Sucede que este comercial hoy en día lastimosamente está perdido, siendo considerado parte de la lost media peruana, por lo que no sería sorpresa que muchas personas lo estén buscando, para recordar la sensación que les trajo este comercial al mirarlo en su momento. En el comercial básicamente se puede observar un anuncio publicitario exclusivo de telemercado sobre un libro de Quiromancia, el cual se emitía entre las once y doce de la noche todos los días y algunas veces por la tarde en el Canal 5, lo cual lo hacía más impactante, ya que este comercial no era un comercial cualquiera, sino uno muy terrorífico. Pues resulta que muchas personas quedaron literalmente traumadas con este spot cuando eran pequeños, ya que, lo que se emitía allí, eran imágenes muy perturbadoras, sobre una mano de plástico que se acercaba a la pantalla con un ojo en el medio y líneas con símbolos alrededor, situándose luego por encima de una cabeza femenina de maniquí que terminaba mirando fijamente a la cámara con una mirada fuerte y penetrante, además de que se podía oír una voz en off muy gruesa, diciendo una frase sobre la quiromancia, lo cual generó mucho repeluz en los televidentes. Sin embargo, esto no era lo más aterrador del comercial, sino la música que sonaba de fondo, el cual era muy parecida al del exorcista, pero con un toque diferente puesto que integraba una voz femenina coreando, por lo que el miedo inminente se veía invadido entre los niños que lo escuchaban. Por otra parte, se dice que este comercial tuvo distintas versiones, ya que algunas personas que dicen recordarlo, lo describen de distintas maneras, puesto que algunos comentan que la cabeza que aparecía, no era el de un maniquí, sino el de un huaco. Este spot publicitario fue considerado el más terrorífico de la historia de la televisión peruana, y hasta el momento lo sigue siendo. Por tal motivo, muchas personas han estado recreando el comercial a su manera en base a sus recuerdos, comentarios y foros de internet, con el fin de demostrar que tan aterrador era, y la verdad es que los resultados son impactantes. Por esta razón, les voy a mostrar tres vídeos no oficiales que fueron realizados por diferentes personas, para darles aunque sea una cercanía de lo perturbador que era el comercial original. La primera recreación fue hecha por este usuario de YouTube llamado, Clepnigón 9, que fue uno de los que pudo ver en carne propia el comercial, y pudo reanimarlo lo más cercano posible al original. Aquí se los presento a continuación. ¡Suscríbete al canal! La segunda recreación le pertenece al canal de Capitador X, el cual hizo una imagen referente a los comentarios de usuarios que vieron el comercial, y a foros sobre Lost Media en la web, incluyéndole además la música exacta que fue usada para el comercial. Obsérvenlo. Y la tercera y última es un poco más creepy, sin embargo, no se aleja de la realidad del spot. Esta fue hecha por el usuario de YouTube, Alex-X-XD, que también se basó en comentarios, y foros sobre el comercial. Obsérvenlo ustedes mismos. Estás viendo Panamericanos. Llame al 463-7777. Es un producto exclusivo de Telemercado. Cuídese de las imitaciones. Estos son nuestros números en provincias. Esperemos que algún día, este bendito comercial sea encontrado de una vez por todas, así como lo hicieron con el comercial de Panetón Marcela. El Choc, APRA Otro de los comerciales considerado como uno de los más tenebrosos, fue el de una propaganda política del APRA, realizado en margen de la campaña presidencial del APRA llamada El Choc, en el año 1990. Este es potiva en contra del Fredemo de Mario Vargas Llosa, donde se pudo observar escenas muy difíciles y controversiales de la situación actual del país en la época donde además, la inflación alcanzó su máximo auge. Lo que más generó el repeluz de los espectadores fue el fragmento de un screamer saliendo repentinamente. Perú, 1990. Un aterrador experimento se prepara. Como si los peruanos fuésemos conejillos de indias. Primero, los atontamos con una avalancha de comerciales. Luego, aplicaremos el Choc. 22 millones de peruanos. Están en peligro. Esto podría suceder. Inflación al 30.000%. Fábricas que se cierran. Chacras abandonadas. Minas paralizadas. Salarios que se esfuman. Desempleo total. Hambre. Más violencia. Más destrucción. Juventud sin estudiar. Contra esta amenaza. Luis Alba Castro. Presidente. Marca las tres estrellas. Se busca. Abimael Guzmán. La fuerza de la ley. En el año 1992, un comercial producido por la fuerza de la ley, se emitió en la televisión peruana, que fue muy inquietante y perturbador debido a su contenido impactante, ya que sucede y acontece que en margen de la época del terrorismo que azotaba al país donde los coches bombas predominaban, surgió un anuncio publicitario, en el que se exigía la búsqueda y captura de Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, con una recompensa de 250.000 dólares por brindar información que conduzca a su captura, lo cual en su momento, generó el temor de la población, sobre todo en niños, sin embargo se dice que tiempo después, un nuevo anuncio salió a la luz, con una música aún más tétrica, donde ya no ofrecían 250.000 dólares, sino un millón, no obstante, algunos comentan que dicho spot se perdió, formando parte de la Lost Media. Tú que estás cerca de él, tú que ves su demencia, las muertes inútiles, el daño al país, lo absurdo de un sendero sin salida, este mensaje es para ti, tú que quieres el cambio, sálvate, denuncia a Abimael Guzmán, la justicia lo busca, colabora, se pagará una recompensa de 250.000 dólares por la información que conduzca a su captura, llámanos al 904040 o al 5555555 y danos un seudónimo, esta es tu oportunidad, un cuarto de millón de dólares y absoluta reserva, incorpórate a la justicia, únete a la fuerza de la ley. Comerciales de los 80 En los años 80, existieron varios comerciales que se transmitieron por la televisión peruana y que si hoy en día los ves, lo calificarías como cancelables, pero no por tratar temas delicados sobre alguna polémica de la ideología de género de los últimos tiempos o sobre violencia, maltrato, etcétera, sino porque realmente estos comerciales, según dicen los que lo llegaron a ver, eran aún mucho más aterradores y traumatizantes que el comercial de la quiromancia. Por tal motivo, les voy a comentar solamente unos cuantos de manera cautelosa para que tengan el contexto de cada uno de estos comerciales, ya que a día de hoy, ni siquiera existen imágenes sobre los mismos, sino solamente, testimonios de personas que los llegaron a ver en su tiempo. El primer comercial es de a finales de los años 80, perteneciente a la positiva Seguros, y trata sobre un señor con traje que estaba sentado sobre la nada o hacía como que estaba sentado sobre algo, y tenía los brazos abiertos en los cuales cargaba a su familia, en un brazo a su esposa e hijos, y en el otro a sus padres, con una música rarísima de fondo. El segundo comercial que data del año 89 fue realizado por la compañía peruana de teléfonos, y trata sobre una mujer que busca desesperadamente un teléfono público, sin poder encontrarlo, ya que a su esposo le dio un malestar grave, mientras pasaban escenas desgarradoras de llantos y desconsuelo. Al final la mujer encuentra un teléfono con el cordón cortado y se puso a llorar con él en la mano, mientras su esposo quedó totalmente inconsciente hasta quedar frío producto de un infarto, con un mensaje final que decía, deben cuidar los teléfonos públicos, por los delincuentes que desmantelaban este tipo de medio de comunicación para luego revenderlos en el mercado informal. El tercero es de a inicios de los 80, y trata sobre un bebé en un moisés al que se le prendían los ojos y emitía sonidos extraños y horribles. Y por último, existieron muchos comerciales más de esta época, los cuales muchos de ellos tratan de temas concientizadores sobre las drogas, o por ejemplo los de Cedro, y compañías de seguros, que muchos aún aseguran recordarlos, ya que les generó mucho terror y pánico en su tiempo. Nivel 6. Completado. Nivel Extra. Lamentablemente no pude encontrar el canal por donde se emitió este comercial, ya que tampoco lo llegué a ver en su momento en ninguna otra parte, no obstante, viendo la calidad de su producción no me sorprendería que Vez Cable estuviese detrás de su emisión, ya que este canal peruano, es experto emitiendo comerciales similares o aún peores. Y si saben en que canal fue transmitido este spot, por favor háganlo saber en los comentarios, así me quito la intriga de encima. La Casa del Alfajor, una empresa peruana dedicada al rubro de pastelería, emitió para muchos, el peor comercial de la historia de la televisión peruana. ¿Y por qué se dice que fue el peor? Pues gracias a su producción que incluyó un guión paupérrimo, una actuación nefasta y desalentada, fue considerado de esta forma, siendo blanco de memes burlescos. Sin embargo, lo que muchos no llegaron a notar, fue el hecho de que este spot, fue protagonizado por un niño con autismo, el cual fue grabado y producido por nada más y nada menos que su padre. Una de las cosas que más me gustan en esta vida, son los dulces, en especial los alfajores. Son tan suavecitos, que se deshacen en mi boca. Y lo mejor de todo, es que tengo para escoger, y escojo, el que más me gusta. Pero la verdad, me gustan todos. Créame. La Casa del Alfajor. Muy ricos. Un spot similar, fue subido en una de las partes del presente iceberg, y por consiguiente, no podemos dejar de lado el que les voy a presentar a continuación, que data del año 2002, ya que de la misma manera que el anterior, este puede llegar a ser algo impactante, por las escenas que se muestran. El siguiente comercial, trata básicamente sobre una señora, que está sentada y aparentemente siendo forzada por médicos a ver determinados precios de productos de Totus, y al mismo tiempo, se oye el aumento de sus latidos cardíacos, hasta el punto de sufrir un infarto. Totus nos encargó de comprobar si sus precios eran realmente impactantes. Para ello sometimos a la gente a ciertas pruebas. Comprobado. Totus tiene precios realmente bajos. Ya abrió el primer mega hipermercado del Perú. Totus. Subimos la calidad. Bajamos los precios. Este comercial data del año 1981, en el cual se puede observar a un niño de aparentemente unos 10 años, ahorrando a su corta edad, en Interbank, que en ese entonces se escribía con C, en vez de K. A simple vista, el comercial parece no mostrar nada extraño, sin embargo, si prestamos atención al mismo, podemos notar que, el spot va dirigido enteramente a la gente de clase alta, donde los niños desde temprana edad, cuentan con su propia fuente de ingresos y ahorros nada más, y nada menos que en la poderosa entidad bancaria Interbank. Y te pregunto a ti, tu cuando eras un niño, ya usabas una tarjeta bancaria en el que podías ahorrar tu dinero? Saquen sus propias conclusiones. El sol, el sol que brillará mañana. Ahorre el Interbank, el Interbank, el Interbank. Y gane 50.5% de interés anual, libres de impuestos, en cualquiera de sus 105 agencias. Ahorre el Interbank. Interbank, un banco, para todos. Lo que más me llamó la atención, fue la música, tan pegajosa, que hasta ahora lo tengo en la mente desde la primera vez que la escuché. Ahorre el Interbank, el Interbank, el Interbank. Este spot que data del año 2008, fue de los más tenebrosos en su tiempo, sobre todo si lo llegaste a ver por las noches, ya que en este, se puede observar al inicio como la muerte se va acercando lentamente hacia una casa, donde se oyen lloros. Solo imagínate estar solo en tu casa a oscuras, viendo la televisión sin ningún alma, cuando de repente en la tele te aparece este comercial. Fusiones vitales. Estable. En Alerta América, trabajamos salvando vidas desde 1990, y contamos con más de 2 millones de emergencias atendidas de forma rápida y eficiente. Alerta América, salvamos tu vida. Afiliate al 225-8668. Un comercial siniestro, es el siguiente. Realizado por la Asociación de Municipalidades del Perú en el año 1991. En el material audiovisual, se puede vislumbrar al principio, escenas oscuras de un cementerio con una música sombría los cuales en conjunto formaron un spot perturbador para su generación. El comercial trata de concientizar a la población para cuidarse contra el cólera que hace su aparición justo en ese mismo año. Cuida a tus hijos del cólera. Y cuídate tú del cólera. Antes que sea demasiado tarde. Un comercial que merece un reconocimiento de honor, por demostrar la gallardía del valeroso policía peruano arriesgando su vida por el prójimo, es el siguiente. Este spot fue emitido en la televisión peruana en el año 1992, donde se puede observar a un policía brindando un discurso sobre el valor a la vida, sentado en una silla de ruedas. A pesar de causar cierto temor a muchos usuarios, el comercial brinda un gran mensaje a la población. En las calles donde usted transita, hay delincuentes, drogadictos, terroristas. Yo lucho contra ellos, los enfrento, y no les tengo miedo. Porque soy policía, y lo digo con orgullo, porque si perdí un brazo, una pierna, no he perdido mi uniforme. Y sabe por qué? Porque usted tiene que seguir viviendo. Y yo también. Y yo también. Este fue uno de los comerciales más polémicos de la televisión y la publicidad peruana, puesto que en el año 2018, Saga Falabella emitió un spot donde se mostraba escenas aparentemente racistas, en las cuales interactúan dos chicas, una de tez clara que es vista como limpia y ordenada, y otra de tez oscura dando a entender que es sucia y desordenada. Mejor obsérvenlo ustedes mismos, y saquen sus propias conclusiones. Hace poco me mudé con una roommate, y fue todo un tema para mí, porque tenemos distintas costumbres. Cuando llego a casa me encanta que todo esté ordenado, pero sobre todo, amo que mi cama esté limpia y huela bien. Por eso elegí un colchón que haga match con mis gustos. Y lo mejor es que me protege de todo a la hora de dormir. Ah, y otra cosa, no absorbe mal los olores. Creo que soy un poco maniática con este tema. Y este es uno de mis secretos. Pero no se lo odian a Valeria. Así, a pesar de ser diferentes, Valeria y yo somos súper amigas. Después de toda la controversia que se armó a raíz de la emisión de este spot, el mismo, fue retirado por la misma empresa, disculpándose por lo sucedido mediante un comunicado, sin embargo, el comercial fue subido a redes sociales, para seguir siendo blanco de fuertes críticas. Hoy en día este spot, no sería apto para todo público en absoluto, debido a sus escenas inquietantes y mórbidas, más allá de que los niños de aquella época con su mente natural e inocente, no sabían el doble sentido que daba a entender el comercial. Sin embargo en su tiempo, el spot que fue emitido en el año 1996, en las pantallas de la televisión peruana, dejó atónitos a todos los que llegaron a verlo por primera vez, debido a que en este material audiovisual, se puede observar como unas manos, frotan un paquete de helado de un lado a otro, hasta el punto de reventar el empaque, y expulsar gran cantidad de chocolate. Obsérvenlo ustedes mismos. Se dice que este comercial fue hecho por la empresa, con el afán de hacer notar su producto mediante una idea algo explícita, y más, turbadora, y tanto fue el revuelo que causó este spot, que hasta incluso el mismo Dross lo incluyó en el puesto número 1 de uno de sus vídeos. En este punto me gustaría recomendarles discreción, ya que este comercial contiene material de alto impacto. No obstante, básicamente, el comercial que data del año 2005, trata sobre el maltrato infantil. Donde se puede observar escenas de un chico comiendo un plato de pollo a la brasa, mientras en el fondo se oyen desgarradores gritos de un niño siendo golpeado por su padre. Y a pesar de las súplicas de auxilio del menor, el tipo que sale en la pantalla en vez de ayudar al niño, prefiere quejarse del mal sabor de su plato de pollo a la brasa. Aquí el comercial completo sin censura. Se recomienda mucha discreción. Oye, ven para acá, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Para que aplaza el carajo. ¡Espia! Ven para acá, te digo. Oye, ¿tú ve lo que has hecho? ¿Ah? Dile, contéjame. ¿Pero qué has hecho? ¿Ah? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Escucha, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? No, 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 no. ¡Que es una bestia! ¿A quién ha habido? No, 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 no. ¡Puro, estoy alto, me oyes! Ya no me pegue más, por favor, papá. Ya no me pegue más, por favor, papá. Ya no me pegue más, por favor. Señor, el pollo que me trajo está crudo. ¡Oh, no, 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 no! ¡Para que prenda! ¡A quién le tienes que arreglar, ¡me pegue más! ¡Para que resca! ¡Para que arreglar, no te lo voy a robar a la casi tía! ¡Ven para acá! Bueno, este spot, es algo extenso, así que solo les voy a mostrar una pequeña parte del mismo, pero si lo quieren ver completo, el link original lo pueden encontrar en la descripción del video. Por otra parte, fácilmente para tocar este comercial a fondo, se podría demandar de un video entero y aparte. No obstante se los voy a resumir a continuación. Panamericana Televisión, en su época dorada estuvo en el top de los canales con más auge en el Perú, y además fue el canal líder en sintonía y cuota de pantalla durante muchísimo tiempo. No obstante, durante la época del año 2003, cuando el también llamado Canal 5 estaba en una crisis, que lo puso al borde de la desaparición, se emitió un video a horas de la noche, llenando de mucha inquietud y extrañeza a los que lo llegaron a ver. Dicho spot, trataba sobre los monigotes, unos muñecos animados que entonaban una canción que decía, viva la tele, porque la tele nos ayuda y nos mantiene, y al mismo tiempo pasaban escenas de los dueños de los principales canales de la televisión nacional peruana quienes fueron los culpables de haber recibido dinero de montesinos para alinearse a favor de la dictadura, lo cual salió a la luz, mediante los famosos ladyvideos. Las personas que llegaron a ver el comercial en su momento, dijeron recordarlo hasta día de hoy, y muchas de ellas estuvieron buscándolo sin resultado alguno, pensando que el spot podría ser considerado como un auténtico caso de Lost Media. Sin embargo, gracias a un usuario de Youtube, llamado Ancon Producciones, el video fue subido su canal, el cual inmediatamente se llenó de testimonios y reseñas de todo tipo. Como por ejemplo, algunos afirmaban que el propósito del video, era una forma de atacar a los opositores por parte de Genaro Delgado Parker, más conocido como Don Genaro, fundador de Panamericana Televisión, el cual fue el reflejo del inicio de la crisis del Canal 5, perdiendo el liderato en todo sentido. Por otro lado, otro usuario manifestó que, el mencionado spot, fue emitido en uno de los programas cómicos de Panamericana, llamado 24 Minutos, no obstante, otros aseguran que tanto los autores, como los intérpretes del video, son anónimos. ¡Suscríbete! 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 Desde la Argentina tengo yo que financiar Los vicios de Modesinos y los míos además Por orden de Ernesto desde la televisión Presionamos a los jueces para lograr su sumisión Con goles siete canales, cinco al liberar Pero en nueve y canal cinco siguen fieles a mi lado Viva la tele, viva la tele Porque en la tele nos ayuda y nos mantiene Viva la tele, viva la tele Porque en la tele nos ayuda y nos mantiene Viva la tele, viva la tele Porque en la tele nos ayuda y nos mantiene